Hola, hola a todos comunidad de YouTube, el que les habla es Star Wars Cheetah Collection y les doy la bienvenida a esta nueva videorevisión de figuras de Star Wars que será en el día de hoy de la figura de... el Ooknaut de la colección de Legacy Collection Yeah Esta figura es muy especial para mí porque, bueno... Hace tiempo quería conseguirla, aquí está la figura pero no había tenido la posibilidad de ir a estas multitiendas donde la estaban vendiendo Encontraba que el precio era mucho para lo que estaba recibiendo una caja toda maltratada y sin embargo tiene una gran historia de cómo la conseguí Hoy haré la revisión con el fondo blanco porque... encuentro que este traje se ve mucho mejor detrás de un fondo blanco así que vamos por allá Aquí estamos ya en el fondo blanco listos para hacer esta revisión Pero como siempre vamos a comenzar viendo la caja Aquí vemos el logo de Star Wars de Legacy Collection El antiguo logo del 2008 La burbuja plástica Ahí, a lo lejos, la burbuja plástica Con la antigua imagen de un Stormtrooper Ahí vemos claramente Pero me gustaba esta caja De hecho solamente encuentro superior la Movie Heroes Me encanta esta caja en realidad Aquí vemos la imagen de los Subnotes Dos Subnotes Dos Subnotes El verde y el azul El que me tocó fue este El azul Ahí está También vemos las advertencias Y vemos que era muy curioso porque esto venía con una pieza de droide Era Biela Droid Droid Factory Que era justamente esta pieza De el droide U-Triple Aquí está El brazo De U-Triple Muy muy buen brazo Me gustó Está muy bien detallado Observen Sigamos con el empache También tenemos aquí el logo Star Wars de Legacy Collection U-Naut Vemos que es la figura Biela Droid Número 43 La descripción Que si gustan leerla Le ponen pausa Y el resto de las figuras del Wave Luke Skywalker El Emperador Palpatine El Capitán Nida La Princesa Leia Los Soldados Rebeldes De Hoth Y ambos U-Nautes Ahí está el mío El que me vino en esta caja Como les decía Entonces revisamos el resto del Wave Esta figura me costó Dos mil pesos Prácticamente No sé Un regalo Porque Yo fui Muy confiado a Replay Pensando que encontraría figuras vintage Episodio 1 No las encontré Y De repente Me puse a ver una vintage de Forlum Y me salía Me salió Forlum Decía que costaba diez mil pesos Por lo tanto No lo quise comprar Porque era Estaba muy dañado Más encima Y entonces Le dije al señor Me puede revisar esta figura La pasó por el visor Y dijo que costaba dos mil pesos Llevaban cuatro años ahí De hecho Hay muchas en el Rayplay Del Parque Arauco De estos U-Nautes Y en realidad Fue un gran acierto Haberlo comprado dos mil pesos Ya que No pierdo No pierdo mucho Y esta es una gran figura Vamos ahora con la revisión Como vemos aquí Este U-Naut Tiene Un gran diseño Si lo ven ahí Es una muy buena figura Una figura muy básica Para un diorama De Bespin Ya que estos son los que Congelan a Han solo En la carbonita Obsérvenlo Tiene muy buenos detalles Ahí Se ve Vamos a comenzar Por los accesorios Trae El accesorio Que yo encuentro Que le baja mucha nota A esta figura Que sería este Ahí está Es un set De herramientas Si no me equivoco Pero no es muy detallado De hecho no tiene ningún detalle Y es color blanco totalmente Eso fue un error Hasbro no se esmeró mucho En mejorarlo Y aquí están Los resultados Y las consecuencias No tiene ningún detalle Mal Muy mal Pero es como Lo único bajo De esta figura Porque el otro accesorio Que tiene Es el panel de control De Bespin Que wow Está increíblemente detallado Amigos Me encanta este panel de control Lo estimo mucho Solo observen El gran nivel de detalle Este tiene pintado Un botón rojo Por lo tanto Me hace ver Que está muy bien detallado Ahí Permiso La cuerda O sea El conector Todo Muy bien pintado Me gustó Además que Lo puedes poner ahí En la base Aquí este no necesita Base para pararse Perdón No necesita base Lo puedes poner ahí A trabajar Y se ve perfecto En un diorama Sigamos con la review Esto es en cuanto Todo en cuanto a accesorios Miren de nuevo El panel de control Muy buenos detalles De pintura Y ahora vamos Con la figura Que es Un lujo de detalle En cuanto a Lo que es la cara Observen Tiene muy buenos detalles De pintura Me gustó mucho También el pelo blanco Creo que les quedó Muy bien la textura Mirenlo Está perfecta La textura De este pelo De Lugnaut Se ve muy muy bien Ahí están Los ojos Miren Este detalle Del Del Delantal Este es el Lugnaut Del delantal El otro es el más Formal Por decirlo así Tiene una camisa Este solo tiene un delantal Pero miren Que tiene un gran detalle Ahí Los colores Ahí Me gustó este diseño Muy muy bien hecho Observenlo De hecho Se distingue muy bien Por eso la quise hacer En el fondo blanco Sin un zoom Se distingue muy bien Por ahí Que no tiene una pintura Muy muy bien aplicada Ya que cuando hacemos Un doblez Ahí Se ve otra pintura Y no la que corresponde A esta figura Vamos a ver por último Las botas Nada muy especial Una figura muy normal Pero que sin embargo Les va a encantar amigos Así que yo se las recomiendo Mucho En cuanto a la articulación Vemos que tiene Su articulación De bola En la cabeza Ahí está Articulación Tipo bola En la cabeza Podemos moverla A todas direcciones Multiarticulación En los brazos Ahí Ahí Y también puede girar Multiarticulación En los brazos Vamos a ver ahí Que tiene Una multiarticulación O doble articulación Más bien dicho En los codos Doblan Giran Y articulación simple En lo que son las muñecas Observen Solamente giran Ahora Ahora El problema De la articulación Principalmente Es que Al tener este delantal Tan Como se dice Esto tan De plástico Muy duro Le cuesta un poco Girar Con su articulación Del torso De la cintura Sin embargo No le es imposible Pero le cuesta mucho Este hooknaut Principalmente por eso Por este Faldón Por el Uniforme Que es de plástico duro Pero sin embargo Tiene buena articulación Lo que totalmente Le impide El faldón Es la articulación De los pies Solo observen Para tener una buena articulación De los pies Tienen que girarlo Subirlo Y ahí recién bajarlo Y por último Tiene una doble articulación En las rodillas No tiene articulación En los tobillos Una muy muy buena figura Amigos La recomiendo mucho Sobre todo Por el detalle Que tiene la cara Eso es lo mejor El resto del cuerpo Es solo un detalle Más normal Observen No es tanto el detalle Sino En la cara Cuanto se tiene que haber demorado En esculpirlo Vamos a hacer un zoom Para que vean Está arrugado Es como un viejito Como un cerdo pequeño Como un cerdo viejo Más bien dicho Sin embargo Está muy muy bueno Vamos a Verlo Ahí Para cerrar esta review Vamos a verlo Ahí armado Le doy A esta figura Un 6,2 La considero muy simple Con articulaciones Un poquito limitadas Oh Miren esto El torso se le separa De las piernas Eso no lo sabía amigos Así que Ahora procedo a ponerle Su torso Y dejarlo aquí Para terminar esta revisión Amigos Espero que les haya gustado Un saludo a todos Mis amigos De youtube Nos vemos en otros videos Espero que les haya gustado Esta revisión Un saludo a todos Ustedes amigos Y que la fuerza Los acompañe Nos vemos en los siguientes videos Que ya se vienen Las figuras Vintage Y muchas figuras De Clone Wars Y las nuevas figuras De Movie Heroes Nos vemos pronto amigos Adiós